Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado Y se ven en su fondo sanado cinco estrellas de pálido azul En tu emblema de un mar rumoroso con sus hordas tradillas de escudas De un balcón, de un balcón, de a la cima desnuda Hay un astro, hay un astro, ven y píralo Por guardar el emblema divino Bancharemos, oh patria, la muerte Generosa será nuestra suerte Si morimos pensando en tu amor Que me entiendan tu santa bandera Y en sus pieles gloriosos cubiertos Si da a muchos Oh, tú olas tus muertos Pero todos caerán como anón Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo Por un bloque, por un bloque Unos saludos señores Fuerte aplauso para estos dos rivales Pasen ellos primero Y aquí lo dejamos con la narración de Néstor Oleas Calles Venga, profe, de ese lado Vamos a arribar a la cancha Si, ahora vamos a hacer el sorteo Suerte muchachos Va, vamos a arribar a la cancha ahorita Arrancó la gran final de la categoría de ascenso Entre el equipo Copán United y Honduras Desde las instalaciones de Elon Park en la ciudad de Salos Iniciamos esta gran noche de fútbol El equipo de Copán con uniforme celeste Mientras que el equipo de Honduras con uniforme color vino La cosa Seguimos aquí con la transmisión desde Elon Park Una final más para estos muchachos Que en estancias lucharon por todo De alto para llegar a estas estancias A jugar una final más A ver quién de los dos hoy esta noche le va a descazar Copán United versus Honduras La tiene el equipo de Copán Tocando a Tirando hacia la portería El portero nada más mira a pasar su balón Sin ninguna intención de gol Tenemos a que de meta por el equipo De Honduras No puede completar el pase El equipo de Copán en Honduras Tratando de avanzar Sigue las dudas Saca de la portería La tiene el equipo rojo El equipo rojo de Honduras Saca de la portería Si Juego en Nasa Juego en Nasa Un tiro que le dieron la oportunidad de disparar Al equipo de Honduras Y por poco fusila el portero El portero muy atento la mira a pasar Y pega en el poste Le sacó el plomo Sigue El equipo de Copán no vende Queriendo contraatacar Pero la defensiva del equipo de Honduras Está a la perspectiva Tenemos saque de mano Saque de meta para el equipo de Honduras Jameer, Jameer Jameer, más arriba Para el saque del equipo de Honduras En defensa no haya por donde salir El equipo de Copán United Copándole de sal Jameer Acapa Acapa Copán United Copán United Tratando de llegar Tratando de hacer su gol de esta noche Aza del defensa Venga a parar ese Fuego no ha sacado el balón Pero tiene que subir No se puede cambiar Por favor los que están en la línea Si le pueden dar chance Al árbitro para que pueda ver Cuando salga el balón La tiene La tiene el equipo de Copán Un saque de mano Terminado el partido El partido con El compañero Saco de mano Para el defensa Una en mano Por el equipo de Copán United Con el equipo de Honduras Ponemos un tiro libre Por el equipo de Copán United Queriendo tratar O tratando de hacer daño A la portería El portero acomoda Sus defensas Acomoda su Acomoda su barrera Saca Se llenando su cara La barrera Sale el equipo de Honduras Queriendo hacer daño En otro partido Sigue el equipo de Honduras Sigue el equipo de Honduras El jugador Llegase el gol Y lo cortó El portero logró Desahogar ese Mueve más Que se debía venir Para el primer gol En el cual no le gritaron La garganta Con las ganas De gritar El equipo de Honduras Queriendo hacer daño Tratando de hacer daño A su componente Le sacó el metal Ven ese equipo Que está derrido Vamos viendo Que el equipo de Honduras Se está esforzando Para meter su juego Le sacó la pintura A esa esquina De la portería El portero No la miró llegar Ese contraataque Que tuvo el equipo de Honduras Estuvo lleno Pero vamos a ver Qué le reacciona El equipo azul El equipo de Copán United El Copán United Queriendo tratar De hacer su juego A su manera Como ya saben Buscando su estrategia Tenemos la estrategia De los vestidores De cada uno De los equipos Al parecer El equipo de Honduras Salió tremendo A querer rematar El equipo En el partido Desde el principio Pero le damos Saque de manos Saque de manos Saque de manos A favor del equipo Honduras El equipo rojo Queriendo imponerse De primera mano En los primeros minutos De la portería El equipo de Honduras El equipo de Honduras Que viene de llegar A hacer daño Pero donde está El pan tratando de desnudarse Atrás Sigue abriendo espacios Espero no vayas Por dónde cruzar Parece que cae De nervios Y la tiene El equipo de Honduras En la parte Vamos a hacer Llega la La defensa Viva El lleno de winza La defensa viva De que viva Y se fue vamos a su portería, ayudando a su portero tenemos saque de esquina para el equipo de Honduras, un tiro de esquina que en donde puede hacer daño el balón parado tenemos el equipo de Honduras queriendo atacar desde atrás el portero la mira pasar, fue arriba el travesaño jóvenes que se pueden mover de la línea por favor tenemos tiro de meta, saque de meta padece al jugador de United Copán el jugador de Copán buscando espacios buscando a sus compañeros queriendo buscar la marca, vamos en ataque no logra completar la ofensa parece que está bien amarrada atrás saben a la cabina, saben su trabajo su trabajo es no dejar pasar el balón y no complicar a su portero tenemos tiro de esquina para el equipo de United Copán el equipo de Copán queriendo proponer saque de meta para el equipo de Honduras la tiene el equipo de Honduras queriendo salir al contraataque pero el equipo de Copán se revuelca atrás y dice no pasa a la lenta el portero salva la meta del equipo de Honduras y los equipos los cojos se ven con ganas de meter ese gol que lo lleve a la final salida de campeonato llevar ese trofeo, levantarlo, llevárselo a la vitrina de su casa y darle la satisfacción a su entrenador, al coach que con tanto esfuerzo los entrena ahí tenemos otra vez el equipo de Honduras y la meta cada vez pero encima, muy encima del travesaño el portero solamente viene a pasar el balón saque de meta de Honduras Honduras sigue avanzando por su estreno ya lo desalcaron, ya lo quitaron el balón sigue tratando de hacer su juego hacer su juego lentamente buscando sus jugadores otra vez saque de meta para el equipo de Honduras Honduras sigue preparando sigue buscando huecos por donde cruzar busca y busca al parecer, estos no salieron con ellos salieron a darse con todo los dos quieren avanzar quieren levantar esa culpa los dos quieren ser el protagonista de la final ahí tenemos al equipo de Copán el equipo de Copán está teniendo ese su juego y juega el equipo de Honduras otro juego más del equipo de Honduras al parecer están dando muchos esfuerzos el equipo de Copán y el equipo de Copán y el corteo nada más mira a pasar sus balonazos se diga otra vez Honduras vuelve a atacar pero el portero va tan atento a que esos balones cruzan la meta sale el equipo de Copán los azules avanzando el equipo de Copán avanzando y los fieles cruzan más de la media cancha la vuelve a recuperar el equipo de Copán saque de banda saque de banda para el equipo de Honduras el Honduras empezó presionando un juego al parecer el equipo azul ya entendió que no vinieron a practicar su juego sino a jugar al cupón y los dos quieren llevarse ese trofeo a casa a ver tenemos otra vez la que Copán envió de gano saca el Honduras el Honduras está queriendo hacer daño busca de una u otra manera el de otra vez fue bonazo otro fue bonazo lejos del arco el portero solamente la mira pasar pero está mirando que le están apadreando el rancho se mira que le están llegando demasiado el equipo de Copán lo deja ahí nuevamente la otra oportunidad saque de mano saca a Honduras la tiene el equipo de Honduras el de avanzar por su lado derecho saca de mano para el equipo de Copán la Copán avanza el equipo de Copán buscando Copán de cruzar por donde pasar nuevamente la defensa se ve que está bien bien estudiado el equipo de Copán en Honduras ya le tienen herido al delantero por donde va a ir ahora la repone el equipo de Copán calca la amarilla pues la amarilla tenemos al equipo de Copán sigue el equipo de Copán pierde el balón llega ahora la tiene el equipo de Honduras queriendo avanzar buscando a su mejor posición del jugador la tiene el equipo de Copán la vuelve a recuperar el copanense pero el defensa el defensa no lo pasa ni el viento dice tenemos una defensa bien bien puesta atrás y no deja pasar ni el aire se han acoplado ahorita por lo menos los tres que están defendiendo atrás y no vamos a pasar los delanteros de Copán si tenemos ahí a Honduras en Honduras sale con un balonazo a lo largo no tiene problema cerca de su portería mal saque el equipo de Copán el equipo de Copán buscando espacio buscando espacio para poder avanzar y llegar a la portería ahí van en ataque otra vez la defensa la defensa bien activa atrás tiene trabajo y su trabajo es no dejar pasar a los jugadores contrarios para que no le hagan daño a su portero lo tiene Honduras Honduras sigue avanzando el equipo de Copán recupera el balón el equipo de Copán queriendo hacer daño pero no avanza no prolifera su jugada el equipo de Copán con pasión largo y buscando sus extremos el mejor jugador en la delantera ahorita en los momentos que se ha visto el que quiere proponer algo diferente saca Copán saco de mano la tiene Honduras el equipo rojo la tiene Copán buscando otra vez la defensa la defensa bien activa faica David 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 saca la equipo de Novas en corto queriendo avanzar buscando a sus jugadores buscando los espacios cómo llegar al rival Cuando pasan los minutos Al parecer ya se emparejó Ya ningún equipo quiere llegar Sigue atacando el Copán Pero desesperadamente Contra la mano Sigue el Copán Sigue el Honduras Sato de mano Para el equipo rojo Ahí va el equipo de Honduras Queriendo atacar otra vez nuevamente Se le escapa el balón Sato de meta para el equipo de Copán El equipo de Copán buscando Por donde salir, por donde tocar Están muy cerradas las salidas Tenemos otra vez al equipo de Copán Queriendo hacerle las suyas Para no hacer cuenta por donde El equipo de Honduras está bien cerrado atrás Y sigue queriendo contraatacar Y con esos contraataques darle La sorpresa A sorprender al contrario Sato de mano para el equipo de Copán Que lleva el equipo de Copán Otra vez avanzando con su jugador El jugador se la tiene Honduras La Honduras sigue avanzando Buscando su jugador extremo El jugador queda la diferencia Pierde otra vez con la defensa La tiene Copán Copán saliendo Sin querer notificar a su portero No tiene problemas atrás Reventando el balón Sato de mano para el equipo de Honduras Hola maestro Hola mi hijo Cinco minutos El balón pasa de largo Sin que nadie la pudiera tocar Buscando hacer daño Buscando hacer daño Buscando hacer daño con pases largos Buscando hacer daño con pases largos Sigo Copán Sigo Copán queriendo atacar Queriendo hacer daño al contrario Queriendo hacer daño a Honduras En Honduras Atrás Un brazo pequeño El balón sale Para que remita Para Honduras Se ve en Honduras Tocando sin desesperarse Mira su balonazo Y... Gol 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 del equipo hondureño Que no nos perdió la oportunidad El error del portero El portero la suelta El portero la dejó caer El portero la suelto Y no se la esperaba El delantero Pobrechei metió ese gol Un gol Que está valiendo para el campeonato Para el trofeo Ya tenemos un gol El señor gol ha llegado a la portería Sigue el equipo Copán Que va a empatar el encuentro Cero por encima del travesaño El portero solamente la mira pasar Saca de meta para Honduras Un gol Un pase de larga distancia Un pase sin delantero Perder la oportunidad Y meter su gol Aprovechando las oportunidades Tenemos al Pepán Ahora veo que el Pepán Toca un poquito más Que deja Atacar el partido La tiene Charlo Pero no es en Honduras La lleva otra vez en Honduras Atacando Lleva a su jugador Suelta su balón Acerca ahí Apuera tiro de esquina Nuevamente el equipo de Honduras Llegando con ganas Queriendo hacer daño Otra vez nuevamente Así que tenemos Así que tenemos Tiro de esquina del equipo de Honduras Así que tenemos Tiro de esquina del equipo de Honduras Por buscar el gol Por buscar el gol Llegó apedreando el rancho Les recordamos que en la lonchora Tenemos pupusas Tacos Antojitos De lo que gusten Chapurrados Pero parece que también hay Seguimos aquí Con el equipo de Copán Queriendo atacar Queriendo buscar el empate Desesperadamente La tiene el equipo de Honduras Agarra uno Mete presión No lo vas a jugar Porque ya están con miedo Estos tipos Un gol lleva Ya están perdiendo tiempo Pueden pasar entre dos El equipo de Copán Avanza Avanza el equipo de Copán Queriendo hacer daño La pierde Porque el equipo de atrás de Honduras Parece que Sabe hacer su tarea Y va libre para el equipo de Honduras ¡Semfalta Orly! ¡Eh! Profagonazo al portero Ahora atenta a los fogonazos Que están tirando el equipo de Honduras Los delanteros Parece que también Sabe lo que tienen que hacer Es tirarle al gol Y otra vez Y ahí va El Copán Copán recupera el balón Avanza el Copán Con tu compañero ¡Ay! Un pase a profundidad Donde su compañero No logra desechar la jugada Y se va se va al balón ¡Vienen! En saque de meta el equipo de Honduras. El equipo de Honduras sin perder la calma, sigue tocando su balón. Sigue avanzando sin perder la pelota. El equipo de Copán de Cuebla, la pierde y sigue contratando un nuevo contrapante del equipo de Honduras. Tenemos al equipo de Honduras con nueva oportunidad. Ahí el portero, el portero Wendt salva al equipo de Copán. Ahí el portero, después del gol se ha puesto las pilas y parece que ya sabe que tiene que hacer su chamba. Tenemos al equipo de Honduras saliendo y tocando para abajo, sin desesperarse. Se le dio la ley de ventaja. El árbitro Wendt aplicando la ley de la ventaja para el equipo coparense. El equipo de Copán buscando, buscando, perdón de entrarle al equipo de Honduras. Está bien afianzado la parte de atrás, los defensas bien afianzado. ¡Le vamos! Llega la ventaja de Copán. Es quien dice la oportunidad, el portero solamente mira pasar el balón. ¡Ey, aquí ve! Compañero, que si no la puede, lo tiene ahí, que la agote. Y tenemos otra vez a Copán recuperando la ley de la ofensa. Llegan sus medios queriendo buscar por dónde salir, su media. Está queriendo buscar el estrecho por dónde cruzar. Otra vez llega el equipo de Honduras. El equipo de Honduras enfrentando a sus huevos. ¡Llega! ¡Va! Y cae a ver de la oportunidad, una oportunidad más que tenía para notar el dedo. Se le va por un lado, por la parte. Nosotros tenemos aquí de meta del coparen. El equipo de Copán parece que está nervioso en la parte de atrás, en la parte de abajo. Se termina el primer tiempo con un marcador de 1 a 0 a favor del grupo del equipo de Honduras. ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo de Copán buscando por dónde salir, todas las llaves están cerradas en este momento, nadie quiere ceder espacio, tanto el Copán como las llaves, el portero sale sin compasiones y la tira lejos, el equipo de Copán es queriendo aprovechar, otro error, otro error del portero que puede pasar las goles, vamos con todo, nos tiene que ir para Copán, rocando, rodando el balón al día daba, queriendo salir, queriendo hermanizar, queriendo ganar torre dos metros, bajale, bajale, bajale y la jugada, saca de mente para el equipo de Honduras, uno a uno, uno a uno vamos ahí señor si que era el equipo de Honduras tranquilo Emerson, tranquilo la falta, la falta abajo ojo la equipo de Honduras salió con las mismas ganas y la misma tranquilidad no hay nada profe está bien, está bien vamos, vamos, marquemos ahí no hay nada de la chance que juegue el equipo de Honduras buscando otra vez la oportunidad se pasa el balón solamente por arriba del travesaño el portero lo mira a pasar sin ninguna preocupación golazo no está no está está pidiendo balón viejo y ahora y este lo hace mierda y él se va a ver ya está Saca el equipo de Copán Copán United no encuentra los espacios como avanzar el equipo de United no encuentra como descifrar como romper esa barrera que tiene atrás de los defensores no avanza no avanza Malin entrega hace todo y le entrega su balón ya no encuentra con quien despejar con quien descargar la pelota el equipo de Copán tocando nuevamente y va avanzando el equipo de Copán la recupera el equipo de Honduras el equipo de Honduras antiguamente deteniendo su balón saliendo y tocando el balón sin tanta preocupación el portero despegaron el equipo de Copán busca y busca el equipo de Copán sabrida perdiendo salir el equipo de Copán no encuentra como no encuentra como llegar no encuentra como hacerle daño al guardameta al guardameta atento a lo que quiere hacer el equipo de Copán otra vez el equipo de Copán parece que el equipo de Copán está encontrando su juego está mirando ahora sus jugadores sus extremos faltaría amarilla para el equipo de Honduras al número 6 ambos rojo ángel llunes tarjeta amarilla número 6 el equipo de Copán la tarjeta agarra metámonos ¡Metámonos! 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 ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Un equipo de Copá! ¡Ya tienes a María, jefe! ¡Un allá! ¡Un allá! ¡Abrete! 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 ¡D ultimately! ¡Feliz! ¡Abrete! ¡Lo tiran el equipo ahí! El defensor. ¡Ya tira el corne! Tenemos el corne para el equipo de Pepano. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No se dio! ¡No se dio! ¡No salió árbitro! 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 Alrededor a ver a quien tiene Sigue tocando Copán Copán poco al poco 20, 30 peques Y lo siento de la portería Tenemos otro, está cerrando de Copán La tina y Copán nuevamente Recupera el equipo azul El equipo azul con ganas de avanzar O ganar este campeonato El equipo azul con ganas De poder levantar esa copa Anhelada por muchos futbolistas Me importa de si hay ninguna preocupación Me diga de aumentamente Ahí tiene su balón de corte El equipo de Copán Defendiendo con todo acá atrás Ese gol que no puede jugar tan poco Queriendo recuperarse Aún se desordenarse El equipo de Copán Acá atacando con todo Se nos va a pasar a sus delanteros Sin siquiera darles una chance Una oportunidad de nada Con el exacto de mano del equipo de Copán El equipo de Copán El equipo de Copán El equipo de Copán El jugador de Honduras Se pierde Porque el jugador de Honduras Se recuperó en carrera Y le quita ese balón Lo despatiza Saque de meta para el equipo de Honduras Saque de meta para el equipo de Honduras El equipo de Copán No se mira tan desesperado Pero si anhela ese gol Para ir a la larga O ir a los penaltis Y disputar Esta final como se ve El jugador de Honduras Tenemos el equipo de Copán Con saque de mano El equipo de Copán Queriendo llegar a distancia Queriendo meter su gol Buscan desesperadamente La tiene el equipo de Copán Nuevamente la recupera Poca hacia atrás A su defensor Para no perder su balón Y que es otra manera De llegar Un paso largo Y que a la esquina Salva su barco Y sigue atacando El equipo de Copán Recuperando balones Acá atrás Y viniendo con el salón El equipo de Copán El señor Se da entrega No se da Por vencido Está peleando todas Tenemos el equipo de Honduras También No se desordenan A ver Sigue con su estrategia El equipo de Copán Recupera Y atacando Vamos al equipo de Honduras Queriendo atacar Vamos a Honduras Honduras sigue adelante Sigue adelante Honduras al defensor Salva Y en el suelo Regresa Se me duro Tachatira Y Por poquito La falló Mira con agonía Con ese balón Se pierde Hacia afuera Del campo Cruzando la línea De meta Y sigue el equipo de Copán Atacando Se ha puesto intenso Este partido de fútbol Los dos equipos Ahora no quieren dar Tres guay Quieren seguir adelante Los dos equipos Atacando Con ganas De ser el campeón El balón sale Tenemos tiro de esquina Y nuevamente El portero Y va a pasar Su balón Alógicamente El equipo de Copán A ver qué procede Con esta jugada Que tenemos aquí Con el equipo Que también se tiene Tiene ganas Tiene ganas Se le mira El hambre De meter ese gol Pero el equipo de Honduras No se desordena atrás Tenemos una ofensa De hierro Allá atrás Con el equipo de Honduras Todo lo que le llega Lo tira Porque no tiene problemas El equipo de Comanero Sigue atacando Sigue completando Sigue vinando Pero no le llega el gol Tiro Hacia afuera Un saque de mano Para el equipo de Copán Otra oportunidad Para el equipo de Copán Para poder impartar el partido Se ha puesto bueno esto Para arriba y para abajo Otra vez El portero Sin perder la calma Se tiene ese balón Se ha bajado El campeón Recupera Balón Y pasa lejos El portero se avienta El portero se avienta Para la fotografía Quiere salir en el periódico El campeón de Portugas Lo verán Esta tarde Y tenemos otra vez El equipo de Honduras Que acaba el portero El portero Ha sido muy bien parado El balón En el centro Está aquí Y el portero de Honduras Debe atacar Y sigue atacando El equipo de Copán Es Gananlo Y el pueblo Está para arriba y para abajo Viendo a las jugadas Pero sí Este partido Está muy bien Así que señores Del equipo de Copán Queriendo patar Y el equipo de Honduras Que no se deja Con Copán El equipo de Honduras Saca la mano Discutando el balón En el delantero Y el defensa A ver cuán avanza Deux Venimos el equipo de Honduras Del gana Y el hondureño Aquí viene Copán El Copán Es avanza Y tenemos tiro Deux Saca de mano Para el equipo de Copán Y sí Pero el equipo Ahora su compañero Sigue buscando El equipo de Honduras No se desordena Tenemos el equipo de Honduras Avanzando nuevamente Queriendo hacer daño Y vamos aquí Vamos viendo esa juguera A ver si prohibirá El portero El portero Y el portero Y el portero Se le mete el gol A su portero Pero volvió muy alto Ese balón El portero Se ha resolucionado El portero Largo y portero Tenemos el portero Y el portero Y el portero Y el portero Y el portero Tiro de esquina A favor Deux 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 Saca de mano Para el equipo de Honduras Cuidado Y el portero Y el portero Tranquilo Tranquilo Que previsto la meta El portero El equipo de Honduras Con un gol a cero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!